Samba Samba Zumba Pignes Pumate cuña por favor Cumbia 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 Por la calle de la mano, platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Pues ya me preguntan que hasta cuando nos iremos a casar Y yo le contesto que soy pobre, que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer Que yo no tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer Yo no necesito dinero para decirte lo que quiero, yo soy el mero mero con mi albero sincero Sincero, brillante, pero con corazón y acero, con el ritmo suficiente pa' mover el mundo entero Muévete, muévete, con el ritmo que yo traigo, mira Muévete, muévete, con el ritmo y el sonido, mira Muévete, muévete, por eso yo sigo y sigo, mira Muévete, muévete, para que te sientas vivo, mira Yo sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho, muy feliz Y sé que al decirte que soy pobre, no vuelves a sonreír Que va, que va, que va, que va, que va Yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies Pero yo nací pobre y es por eso que no me puedes querer No tengo dinero, ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que hacer Que yo no tengo dinero, ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que hacer Este es el sonido del barrio, para el barrio Es una que cierre a silencio que te canta para ti Esta linda melodía que es toda una fantasía Para llenarte de alegría, todo distinto el corazón Cuando canta Mr. Music Man, no hagas bien Que es el Mr. King del Microphone No, 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 no No tengo dinero, pero grande corazón Con dinero baila el perro, pero baila más y mejor con mi canción Que baila tu dinero, me sale muy alto Yo no tengo dinero, para lo tengas tú No tengo dinero, ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que hacer Que yo no tengo dinero, ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que hacer Samba por más de Samba por más de